... ¿Qué te pasó, Blaquitos? Miráme, Viva. Miráme, Viva. Este es el aviso. No, no, no. No, no, no. Vamos, vamos a visitarnos. No, en la excita no me da. No, en la excita no me da. ¿Cómo es? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estamos, por favor? Sí, la equipe de... ¿Pasó, verdad? Gracias.